Buenas, estamos aquí, Samantha, Samantha de España, Samantha de España y Kikillo, Kikillo de Almería. Para conmemorar la gastronomía española, Google Arts and Culture y la Real Academia de Gastronomía nos han retado a hacer unos platos de cocina tradicional española. ¿Qué platos? Los sábados será esto. Voy a cogerlo. Voy a ver. Pista número uno. Primer plato. Fue un plato que se originó por la influencia árabe y romana. Se cocinó con el fuego de las ramas de naranjo y el azafrán es uno de sus dos ingredientes principales. Blanco y en botella. No, bueno, blanco y en botella no. Amarillo y en paella. 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 Segundo plato. Es una receta que se puede hacer para aprovechar restos de otros platos como pollo, jamón o pescado. Es una receta con orígenes franceses pero reinterpretada por los españoles. Todo el mundo dice que las de su madre son las mejores. A ver. Yo creo que la última frase ha sido la pista clave. A ver, a ver. Croquetas. Croquetillas. Tercer plato. La leyenda dice que la inventó una mujer que vivió en Navarra y que tuvo que dar de comer a un general carlista. No debe estar ni demasiado cruda ni demasiado cuajada. Tiene que estar jugosa. Ya sé lo que es. Tortilla. Tortilla. Tortilla de patata. Tortilla de patata. Muy bien. Tortilla. Pues tendremos que comprar los ingredientes, ¿no? Sí, sí. Tú dices. Ya sé. Te voy a llevar al Mercado de San Miguel. Un mercado antiguo de Madrid que tiene más de 100 años. Espectacular, súper bonito. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para cocinar. Escucha, tú te vas a encargar de los ingredientes de las croquetas y los de la tortilla. Tortilla. Y yo voy a ir a por los de la paella. ¿Yo de los? Sí. Los dos más fáciles. Luego, si sale mal. Bueno. Yo la compra, no sé. Vamos. Vamos. Vámonos. Ya está. Bueno, Mercado de San Miguel. Precioso Madrid. En medio de Madrid. Sí. Preparados para hacer la compra. Preparados con nuestra bolsita. Tú, tortilla y croquetas. Y yo, la paella. ¿Oído? Oído, chef. Sí, chef. Sí, chef. Vale. Mucho te estás fiando dejándome los platos. Toma la chuleta. Muchas gracias. Necesaria. Necesaria. ¿Tú no tienes? Vale. Eh, buenas. Hola, buenas. ¿Me ponen un saquillo de harina? Sí. ¿Qué tal, Hilario? Muy bien. Medio kilo de judiáticos, por favor. Sí. Claro que sí. ¿Qué tipo de leche quieres? ¿La croqueta? Una croquetita es una leche entera. ¿Entera? Venga, entera. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Quiero aceite, azafrán y bimentón. ¿Le pones jamón? Sí, claro. Hola. Va a hacer unas croquetillas. Mira, a ver si te gusta este. Este es de bellota, ¿no? Este es de bellota, bien rico. Mira, a ver si. ¡Hombre! ¿Ya estás? Ya estoy. ¿Tienes todo? Lo tengo. ¿Seguro? Me da mal, eh. Quiquillo, vamos a empezar con la paella. Venga. ¿Te has preparado? Sí. A ver, lo primero. Te voy a dar un buen cuchillo. ¡Hostia! Bueno. Cuidado con los dedos, eh. Que sí, que sí, mujer. El dedo para dentro siempre. Así. Vas a aprender mucho hoy. Pero bueno, la paella la controlas. ¿La paella? Sí, claro. Todos los domingos la hago. Oye, mira. Ya lo tengo. ¿No? Espérate, vamos abriendo. A ver. Hay más fuera que dentro. Ponme esto por ahí. ¿Limpias con pinche o qué? ¿Qué? ¿Me tienes de pinche para la limpieza? ¿De dónde viene este tipo de arroz? Este tipo de arroz entró en Europa desde Asia aproximadamente en el 330 a.C. Toma. Muy interesante. Y de ahí hizo un gran viaje asentándose en el este de España. Sin embargo, el recipiente donde se hace la paella se llama paella por el latín patela. Esto viene de cuando los romanos ocupaban la península ibérica. No está mal. Ese es gente que le pone de todo, desde pescado, gambas, sepias, mejillones... Bueno, todo tipo de pescado. ¿Cómo? Colorante negro. No, colorante negro no, llevan tinta de calamar. Ya, ya. Vamos a ir aprendiendo un poquito. Bueno, es rallón tomate, fíjate, mira qué lío. Antes de echar el arroz, siempre hay que probarlo de sal. Tú tienes tu caldito que ya se está haciendo el chof, chof, chof. Has puesto tu cefran, tu pimentón, tu sal. Sí. Es importante que el caldo esté bueno, porque es lo que le va a dar sabor al arroz. Con lo cual, tiene que estar perfecto. Cuando ya esté hirviendo, bajaremos un poco. Pues ahora mismo está demasiado fuerte. Bajamos un poquito. Chof, chof, chof. Se va haciendo el arroz. Lo apagas. Y a mí me gusta taparla. Con un paño. Con un paño. Como cinco minutos, para que se acabe de hacer la cocción. Tú has hecho la paella, yo voy a hacer las croquetas. ¿Te parece bien? Eso lo quiero ver yo. No, tienes que decir sí, chef. Sí, chef. Eso, eso. ¿Tú qué vas a hacer? Yo picar la cebolla. Vale. Porque hay que pocharla muy bien. ¿No? Sí. Sí, chef, perdón. Eso, eso. Vamos a echar después de la cebolla el resto de mantequilla. Sí. Luego echamos el jamón. Le damos unas vueltecillas, lo doramos. El jamón no hay que dorarlo. A ver, una vuelta. No te inventé, no. ¿Qué puntuación me darías? Bien. Eso es muy serio. Bueno, te quiero ver acabar, eh. Cuando metes la leche, ¿qué vas a tener? Una croqueta. No. Dos. No. Ah, la bechamel. ¿Quién inventó la bechamel? Se le atribuye a Luis de Bechamel, pero él mejoró la receta de otro francés, el chef Antonin Carême, quien decidió sorprender en un banquete con un plato de bechamel cubierto con una capa crujiente. El plato se llamó Joquette a la Goyal. Joquette a la Goyal. ¿Echas la leche? Que sí, hombre. Vamos. Que te estoy deseando yo. No te ayudo más, eh. Que cocinarlo es tan complicado. Que hay que ponerse a ello. No, a ver, lo peor es limpiar. Bueno, tampoco es tan complicado. No. A ver, relaja limpiar. Puebla tuya. Eh, que no copies. No. Vamos, toma. Tengo que decir que mis croquetas son las más grandes, las más generosas. Un pelín de pan de rayos. Así, cuando ves que... Todavía no. Un pelín de pan de rayos. Todavía no. No. Espérate, que no es un pázaro. Espérate, espérate. 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 Me voy a echar la mía, ¿vale? Me vas a salpicar. No. Pues me vas a salpicar y si la has hecho con la mano. Vaya, vaya. Ahí está. Una está subiendo y va a explotar. A ver si eso explota. Escúchame, Samantha. No. Escúchame, que está hinchado, eh. Ay, se te ha salido el relleno. Sí. La estrella... O sea, la que va vacía en medio. Sí. Qué maravilla. La estrella de la coqueteta. Tortilla de patata. Esto se me da bien. Bueno, pues ahora vamos, empezamos. Empezamos. Voy a... No me copies, que te estoy viendo. Que no es copiar... Primero entiendo el fuego yo. ¿Con patatas de bolsa las has probado alguna vez? No. No vamos a hablar de este tema. No, pues. No te dejo ni hablar delante mío de eso. Tú sabes que España está dividiendo equipos, ¿no? Sí, claro. En tortilla con cebolla y tortilla sin cebolla. ¿Y tú de cuál eres? Yo cebolla. ¿Tú? A mí la verdad es que también. O sea, al final la patata tiene que estar así. Bien, bien... Bien bañado aceite, bien frita, alguna más doradita. Bueno, perfecta, como la mía. Muy bien. No como la tuya. La leyenda dice que, una noche de invierno, una mujer humilde que vivía en los bosques de Navarra recibió la visita de Tomás de Zumalacárregui, un general carlista. El militar preguntó si tenían algo para comer y la mujer hizo una tortilla porque solo tenía patata, huevo y cebolla. Al general le encantó y la popularizó entre sus tropas. O sea, que la original tiene cebolla. Te voy a decir un consejo para romper los huevos que me lo dijo una chef. Dime. Dicen que romperlo mejor en vez de así en el borde, aquí... Da igual, eso da igual. Mira. Esto fue un huevo de gallina de las buenas. Mira, mi sartén ya está preparada para pedir. Vamos a hacer un concurso, vamos a ver quién gana. Sí que sí. Subimos el fuego un poquillo. Porque yo quiero que se quede tostada por fuera pero jugosa por dentro. Muy bien. Pues esta va a ser mi tortilla estrella. Ya verás. Yo voy a dar la vuelta ya, eh. El señor este... Tomás de Zumalacárregui. Estará orgulloso de ti. Vamos. ¿Tú cómo la tienes? Caliente. Esta mujer que rápido va. Bueno, es que yo lo dedico a esto, eh. Yo la voy a lanzar ya. Si me ganas tú en tiempo ya... Toma la rentabilidad para mi negocio. Pues ya está. Voy a limpiar mientras porque... Esta mujer me echa una bronca luego. Oye, chef. Dime. Que yo ya estoy, eh. Pues muy bien. Muchas veces el alumno gana al maestro. Como en esta ocasión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Perfecta. No sabes qué, espérate. La voy a enseñar. Perfecta. ¿Qué planazo? La mejor parte. La mejor. Vamos. Vamos. Hay que decir que... Acuérdate. La tradición es comerla con cucharas de madera. Claro, la tradición en la misma paella. En la misma paella. Dejarla en medio de la mesa y compartir. Muy bien. Está buena. Muy, muy buena. Sí, 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 sí. ¿Te ha gustado? Un 10. ¿Es fácil o no? Muy bien. Vamos por las croquetillas. Prueba número uno superada. Pues más de 10, eh. Vamos. Se nota la diferencia de las tuyas de las mías. Nadie es perfecto, las croquetas tampoco. Oye, está muy rico, eh. La mía está muy buena. Vamos a ir a la tuya. ¿Tú te vas a probar la vacía? Mmmmm. Mmmmm. Chamanta, vamos empate, entonces. Muy bien. Chan, chan. Mmmmm. Está que flipa. Está buena. Me ha sorprendido, eh. Yo. Tengo que felicitarte. ¡Ven aquí! Yo también me he sorprendido, te lo digo. El superchef. Ha sido un placer enorme. Sí, ¿te ha gustado? Sí. ¿Tú qué plato así de cocina tradicional, por ejemplo, tiene un buen recuerdo? Bueno, a mí me encanta el gazpacho. El gazpacho andaluz. El salmorejo. El salmorejo andaluz. La fabada. Las albóndegas de toda la vida, caseras de mi madre. Pero lo importante es que no solamente veáis las recetas que os hemos hecho y las comentéis, sino que también nos contéis cuáles son las recetas que os recuerdan a vuestra infancia. Recetas de cocina tradicional española. Exactamente. ¿Te parece bien? Sí, sí. Y que lo hagan con los hashtags cocinaabierta y googlearts. Tenemos que seguir cocinando juntos, ¿eh? Que sí, que sí. El próximo va a mi canal. Chao. Bueno, no. Chao, no. Que yo me quiero quedar contigo. No, yo me quiero quedar con la tortilla. Yo me quiero quedar con la tortilla. Tu tortilla. Con la mía. Las dos. Vamos. Sí, pero más la mía.